Buenas chicos, aquí estamos en un nuevo gameplay, en este caso del Battlefield 4 Play for Free, bueno, así se llama Battlefield Play for Free, es el Battlefield 4, vaya. Y estamos jugando una partida con pocos jugadores, perdonad que hable poco también, pero vamos a ver si conseguimos bajar. Estamos jugando una partida de... ¿Que no se baja por ahí o qué? Que extraño. Vaya, y esto no es como el... Bueno, pues vamos a ver. Tenemos que poner una bomba. Y... perdonadme que se ando un poco lento, pero es que ahora mismo... Que no ando en lo que tengo que estar. Estaba ahí colocando el ratón. Y bueno, hemos cogido una partida de pocos jugadores porque así tenemos una oportunidad de conseguir puntos, ¿vale? Porque... vamos a ver. ¿Veis? Eso, en una partida con un montón de jugadores no podría hacerlo. Sería... vamos, por lo menos yo soy muy malo disparando, entonces tengo que buscar algún tipo de ventaja. Encima, los otros jugadores pues llevan unas armas estupendas, entonces evidentemente no vamos a conseguir nada. O sea, yo soy malo disparando y encima llevo las armas que hay por defecto en el juego. La única diferencia... Un hueco en la verja, vamos a meternos por ahí. La única diferencia... A ver... Vale, no estoy viendo ahí... Uh, se ha escuchado un coche. Vamos a cambiar por el antimisiles o el antitanque. Que lo he visto, lo he visto, pero vamos a colarnos por ahí. Si puedo. Si no se da cuenta, nos podemos colar por aquí. Y allá vamos a ir nosotros a poner la bomba. Vamos a cargarla. Ups. No sé qué ha pasado, pero nos han matado, ¿vale? Y nada, pues eso, por lo menos llevamos los puntos de la primera bomba. Eso ya es algo, porque puntos significa evolucionar. Y evolucionar implica que vamos a conseguir poder ganar dinero. O sea, con las matanzas, las bombas puestas, las... Perdonadme, pero es que estoy escuchando un motor. Y eso significa un vehículo. Y no es bueno, evidentemente. Vamos a colarnos por aquí. Si hay suerte no habrá nadie vigilando la bomba. Creo que no. Vamos a arriesgarnos. Y cargamos la bomba para estallar eso. Y ahora nos ponemos aquí en la esquinita. Que no nos vea nadie. Hemos tenido suerte porque... Eh... Uh. Buena. Nos lo hemos cargado. Y sin mirar por las mirillas. El problema es que ahora... Pues yo sería que me escondiera en otro lado. Porque ese tío va a aparecer por el mismo lado. Y va a intentar darme. Vale. Objetivo logrado. Seguimos. O esperaros que voy a coger un coche. Vamos. Aunque a mí me ha parecido ver una cosa que no era un coche. Evidentemente voy a coger ese. Porque eso es una tanqueta. Encima anfibia. Eh... No sé cómo se llaman exactamente. Tienen su nombre y tal. Pero... Bueno. Me da igual. En verdad lo único que me importa es... Que es un vehículo. Que dispara. Y puede aplastar gente. ¿Vale? Yo, con la puntería que tengo. Pues me viene estupendamente. Estupendamente. Eso ya no mola. Vamos. Vamos. Me queda ahí enganchado. Esta es la peor bomba para poner. Porque es la más fácil de defender para ellos. A ver si me da tiempo volver al... A la tanqueta. Y si tenemos suerte. Ellos no van a tener ningún... ¿Cómo se llama esto? Ningún... Vaso, pero... Como yo. ¿Vale? Ahí, 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 ahí. Me había parecido escuchar alguien. Ah, pues no. Mejor todavía. Bueno, vale. Pues vamos a por la otra bomba. Perdonadme. Bueno, ya veis. El manejo es un poco complicado. Vamos a meternos por aquí. Bueno, pues no sé si hay alguien aquí. Venga, ya. Le he dado. Le he dado. Lo habéis visto, ¿eh? Y no se ha muerto. No se ha inmutado. Venga, ya. Vamos allá. Bueno, pues eso es lo que me estaba refiriendo. Ahí encima le hemos dejado un... Una tanqueta. Que sí. Bueno, vamos a ver si es cierto dónde está. Pues eso. Básicamente es... Vale, eso es lo mismo que esto. Es un Jeep. Que le hemos dejado... Eso. Que es lo que me molesta de este juego. La gente está un poco... Chetada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y... El resultado. Vamos a ver si podemos entrar por el lado. Efectivamente podemos entrar. Y el tío estará metido dentro de la... De la tanqueta, diría yo. Bueno, pues nada. Vamos a lo fácil. Ya está dipitando. El parado de venirse ahí, pues... Tiene que... Aparecer por ahí. Vale, no sé de dónde ha aparecido... O sea, de dónde me ha disparado. Vaya. Ha desactivado la bomba. Tenemos que explotarla antes de que acabe el tiempo. Me había parecido que había otro jugador de mi parte. O sea, de mi lado. Pero la verdad... Estoy empezando a dudarlo. Porque... Bueno. Ahí no... No se ve que tenga problemas este tío. Se escuchan disparos. Pero... Podrían ser disparos de estos de... Estoy aburrida o venida por mí. Vale. Vamos a ver si conseguimos subir. Vamos a ver si conseguimos subir. Mmm... Se escuchan. ¡Uh, uh, uh, uh! Que están por ahí. Vamos a cambiar. ¡Ey! Joder. Me ha asustado. No sé si sí. Me ha asustado. Mierda. Venga, ya. Eso no te lo creen ni tú, colega. Le he tirado un bazocaso y no se ha muerto. Eso, ¿dónde se ha visto? Y además, a los pies. Vamos a ver. Que el bazocas no es puntual que tú disparas y nada más que da en el sitio donde has disparado. Tiene una expansión. Pero no. ¿Y eso por qué? Porque mi muñeco no está mejorado. O el bazocas es una caca. O yo qué sé. Pero vamos a ver. Que un bazocas, por lo más malo que sea... Todo el mundo sabe que tiene un alcance expansivo, ¿vale? Pues no. En este juego no, amigos míos. Bueno. Anda, mira. Si tenemos un aliado ahí. Y nos vamos a colar por... ¡Ey! Que lo he visto, lo he visto. Puedo darle, puedo darle. Además, va a pie, 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 va a pie. ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Atropellado! Al más puro estilo GTA, ¿no? Vamos, vamos. Corre, corre. Carga la bomba. Vámonos. Vámonos. Nos vamos a meter aquí en la esquinita esta. No creo que sepa ni que existe el tío. Vamos a quedarnos aquí protegiendo. Si nos dan por la espalda, pues... Bueno, es justificado porque no estoy mirando así a la espalda. Como veis, es un poco... Escucha por ahí. En efecto. Ha pasado lo que estaba diciendo que iba a pasar. Que podían saber el sitio por donde meterse para darnos por la espalda. Yo ese sitio es la primera vez que lo he visto, así que no sabía ni que existía. He sido el primero de nuestro equipo, estáis viendo. Bueno, bueno, y esto es un juego de Battlefield. Venga, eso. Buen camino.